Nací para ser el rey de metro, yo siempre escribí rimas de mi cuarto, nacido y criado en tritrito, tiro, vete de aquí si no hablaba, bailo cano, trescientos treinta y tres años, pa' oregla española, que udida una filipina, gracias a Rizal del Pilar y Bonipatio, y también a lo valiente filipino, si no está aquí, yo también estoy, gracias por la ideología que no dejo, nowadays only few could remember you, the mainstream media poisoned the youth homie, ok ni naio, añate en arame dio, este es el tipo moderno de filipino, no culpo a lo gobierno podrido, culpa vosotros per ser un tonto, en la pobreza y cabobohan, y mulat ang mata, saca toto hanan, la revolución sigue luchando, somos los modernos catiponeros, lucha por la libertad que nunca dejamos, la libertad es libre para todos, vamos a morir a civil ronda, unete a la revolución y lucha contra la opresión, juntos vamos a quemar el sistema, para un mejor lugar para nuestros hijos, todos somos hermanos y hermanas, coge tu armas y lucha por Filipinas. ¡Gracias! ¡Gracias!